El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, llegó este viernes 6 de julio a Corea del Norte con la esperanza de completar los detalles sobre los planes del régimen de Pyongyang para desmantelar su programa nuclear. Pompeo aterrizó en Pyongyang y fue recibido por Kim Jong-chol, un alto funcionario norcoreano que desempeñó un papel central en la organización de la cumbre del mes pasado entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. La visita a Corea del Norte es su primer viaje a Pyongyang desde la cumbre histórica del mes pasado. Se espera que Pompeo mantenga reuniones en un día y medio a lo largo del sábado 7, incluso con Kim, para resolver los detalles. Pompeo volará después de Pyongyang a Tokio, donde se reunirá con sus homólogos japonés y surcoreana, Taro Kono y Kang-yung-ha, para analizar los resultados de este viaje. Los temas claves incluyen conseguir una declaración de todo el arsenal nuclear de Corea del Norte, un régimen de verificación para el desmantelamiento y un plazo para la desnuclearización. Como parte del Acuerdo de la Cumbre, Corea del Norte podría también entregar los restos de los soldados estadounidenses que fallecieron en la Guerra de Corea de 1950-53. Notimex.